Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y solo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Es un placer para mí y una bendición poderte acompañar en este nuevo año 2021. Damos gracias a Dios porque nos permite disfrutar de este nuevo día. Nos encontramos a día viernes, y qué bueno es que iniciamos este año colocándolo en las manos del Creador. Para hoy la matinal trae por título, Estrenando Tiempo. Deuteronomio 31.8 dice, El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará, ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo, ni te acobardes. A la mayoría de las mujeres nos gusta estrenar. Nos encanta, por ejemplo, ponernos un vestido recién comprado. Por lo tanto, gozamos al usar por primera vez ese artículo novedoso para el lugar que vimos en la tienda. Y no podemos resistir la tentación de adquirir. Somos felices adornando la casa con nuevos objetos que realzan la belleza de nuestro espacio vital. En resumen, nos gusta lo nuevo. Pues bien, hoy precisamente estamos estrenando algo. Tiempo. Estamos iniciando un nuevo año que llega envuelto en el hermoso papel de la vida. ¿Acaso no se ve precioso? ¿Así, envuelto en minutos, horas y días? Y viene con una tarjetita que dice, disfrútalo sin prisa. Vívelo en el aquí y en el ahora. Míralo, tócalo, saborealo, escúchalo. No lo desperdicies. Mañana quizá no haya más tiempo que estrenar. Dios, el dueño del tiempo y de la vida, es quien nos lo envía. Ese tiempo nuevo es para ti. Está hecho a tu medida. Es exactamente lo que necesitas. Ni más, ni menos. No es mucho ni es poco. Es suficiente. ¿Apresurarlo? Imposible. ¿Retrasarlo? Tampoco se puede. ¿Disfrutarlo? Sí. Eso sí, ese es un privilegio que nadie ni nada te puede quitar. Este año nuevo no lo medirá solo el reloj ni el calendario que tienes colgando en la pared. Lo medirá la intensidad con la que descubres cada instante. Tú eres quien pone encanto a los días de la semana. Pintándolos de colores a tu antojo. No, podrás desechar lo negro de la amargura, pero quizá aceptarás el gris de la melancolía. Brochazos de verde esperanza y pequeños puntos rojos de optimismo irán dando a tu existencia el placer de vivir cada momento. El morado lo reservarás para las horas tristes y el rosa lucirá cuando recibas el abrazo de una amiga. El olor a pan recién horneado será un delay de a los sentidos y la taza humeante que vivirás junto a tus seres amados será el hipólogo perfecto para una existencia enriquecida. ¿Qué te parece si decimos adiós gracias? Propongámonos vivir este tiempo nuevo conscientes de la brevedad del mismo y sin perder la misión que a través de él hemos de cumplir. ¡Feliz año! Que lo estrenes con bien, siempre de la mano del Señor. Que podamos disfrutar al máximo este nuevo año que el Señor nos está regalando. Que aprovechemos cada instante para estar en comunión con él. Y es por eso, querida amiga, querido amigo, que este año vamos a estar orando los unos por los otros. Así que si tienes algún pedido de oración, algún agradecimiento, nos puedes escribir al siguiente correo oración arroba thearministry.org Allí te puedes comunicar conmigo, te estaré contestando con todo gusto y estaremos orando por ti. Yo deseo para ti un bonito día. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!